Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer una fotografía De un personaje muy icónico, Mario Brox Y nuestro amigo Y vecino, Paul Bruce Banner La cual Nos fuimos a una montaña Para poder tomar esta fotografía Así que, comencemos Bueno, para esta fotografía Fuimos a una montaña en la cual Normalmente es donde tomamos nuestras sesiones de fotografía Ahorita en estos días de temporada seca Ya cuando haya más vegetación Haremos otro tipo de fotografías Pero de mientras que estamos en temporada seca Aquí donde nosotros estamos en esta región Este, vamos a tomar este tipo de fotos con polvo Mientras tanto, les mostraré que siempre Aunque estemos de día o de noche O nublado O que a Cuquita le bolsearon Siempre vamos a usar lo que es la iluminación La iluminación es fundamental Tanto que estemos de día Como estemos de noche Eso nos ayuda demasiado Para este tipo de fotografías Porque hay sombras que ocurren Cuando nosotros estamos En la fotografía tomando la interpedie Y no nos damos cuenta Esa sombra a la hora de la edición Se puede oscurecer Puede afectar mucho la fotografía De hecho, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos De algunas fotos que ya hemos hecho aquí en el canal En las cuales por esos errores Se llegan a oscurecer un poquito más De lo que deberían ser Para eso es la iluminación de día Porque aunque ocupemos luz natural Tanto como luz artificial Es fundamental en este tipo de fotografías Una muy buena iluminación También es importante decirles Que las bases Siempre hay que saberlas Como esconder En este caso Como podrán ver Estas bases Tiene Mario una colgada Que es verde Obviamente se ve bien evidente Que es una fotografía Con una figura Que tiene algo que estorba Y Hall Tiene una base de metal La cual ya han visto En videos anteriores En la que podemos usar Como base Y poder ocultarlo O poder prensar Figura La cual A la hora de hacer estas fotos Como podrán ver Igual cambiamos de escenario Para esta fotografía Usamos dos diferentes posiciones Una donde Mario lo están correteando Y otra Donde Mario está ya siendo golpeado La cual la pueden ver En nuestros shorts Tanto en YouTube En Instagram Y en TikTok En este caso Podrán ver Que esta fotografía Que hicimos con Hall Le dimos una muy buena Sarandeada En el polvo En la tierra Y con nuestra maquinita De polvo Que es Soplando una manguera Creamos el efecto De explosión De movimiento Eso le da más realismo A lo que es la fotografía Ya sé que muchos Ya tal vez dirán Mucho polvo Ocupa este fotógrafo No es que yo quiera Es que Porque estamos en temporada Seca Le estoy enseñando Fotos Que pueden hacer Un tipo de temporada Ahorita ya Esperemos Y ya estemos En temporada de lluvia Vamos a hacer Fotos Con humedad Con lluvia Con Con agua El cual El presupuesto Espero y alcance Para fotos Con agua Ya también Algún día Que otro especial Algo de fuego Entre otras cosas Que ya hemos visto Aquí en el canal Podrán ver Que para que las piedras Se vean flotando Ocupamos Lo que son Alambres Esos alambres Ayudan a sostener Las figuras Con la edición Lo que llegamos a quitar Ya hemos hecho Videos aquí En el canal Donde con La aplicación Snacks Podemos editar Eso Yo normalmente Igual lo hago En photoshop Pero también Podemos hacerlo Desde Snacks Es muy fácil La verdad Yo les recomiendo Esa aplicación Si quieren ver Más tutoriales De como edito Desde esa aplicación O ver Mis videos Anteriores Yo se los agradecería Demasiado Con esto Podría yo decir Que Estos efectos Que nosotros Implementamos Son demasiados Caseros Que Son consejos Que yo te estaría dando Para cuando Tu quieras hacer Este tipo De fotografías Bueno Ahora te estaré mostrando Dos resultados Muy diferentes De la primera fotografía Que les acabo de mencionar Donde lo está correteando Podrán ver Que una fotografía Es más oscura Que la otra ¿Por qué pasa eso? Porque la iluminación Es fundamental Aunque estemos En luz natural Es necesario Ocupar Iluminación Artificial Porque Eso Afecta A que Esas sombras Que quedan No se oscurezcan Cuando nosotros Editamos Ya que Todos los filtros Todo lo que Nosotros ocupamos Como edición Llegan a oscurecer Las fotografías Y por eso Es fundamental Que observen Como es Una Con iluminación Artificial Y con luz Natural Al igual Que una Con pura Luz Natural Bueno Pues aquí sería Igual El mismo procedimiento Con estas dos Fotografías Donde ocupamos Una artificial Y natural Al igual Que una Solamente natural Pues bueno Esto sería Todo de mi parte Espero te haya gustado El video Compártenos Y síguenos En todas nuestras Redes sociales Hasta luego Bye